Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe por qué le he parado? No, no, no. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Bueno, me he parado porque usted me hizo así para que pare. No, yo le he hecho así porque usted me ha mirado. Sí, pero es que yo le miré porque usted levantó la mano para que pare. Sí, no, pero usted me había mirado antes de que yo levantase la mano. Yo venía por la carretera, miro, veo que usted levanta la mano... No, pero el orden no es así. Usted me ha mirado, entonces yo he levantado la mano como creyendo decir este sabe por qué yo le he parado. ¿Usted sabe por qué yo le he parado? No, yo pensé que a lo mejor usted sabía. No, 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 yo le he parado porque pensaba que usted sabía por qué le había parado. Si lo hago así es para preguntarle, ¿usted sabe por qué le he parado? No, iba a parar para preguntárselo precisamente. No, no, yo no sé nada. Si yo sé por qué le paro, no le pregunto que si usted sabe por qué le paro. Yo le he parado porque usted pensaba yo que usted sabía por qué le paraba, pero si no sabe nada puede circular. Porque vamos, que levantarme la cara me la ha levantado usted antes que yo la mano. Yo sí, ¿eh? ¿Eh? Como diciendo, anda con Dios. Pero había sido antes lo de la cara que lo de la mano. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puso.